La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo confirmó el destierro del obispo Rolando Álvarez y 18 religiosos presos políticos a quienes el régimen secuestró en Navidad y Año Nuevo, entre ellos un obispo, 15 sacerdotes y dos seminaristas. En la nota de prensa oficial, el régimen informa con cinismo el destierro de los religiosos y le llama viaje a Roma al destierro masivo de sacerdotes excarcelados. Además, agradece a la Santa Sede y cita Reconocemos un diálogo responsable y cuidadoso que ha hecho posible llegar a este día de alabanza al Dios de todos, que nos ilumina y guía para continuar cultivando la confianza y para acrecentar desde la fe, la tranquilidad de espíritu y el derecho a la justicia y la vida de las familias nicaragüenses. Por su parte, el obispo auxiliar de Managua en el exilio Silvio José Báez anunció la noticia al final de la misa dominical que preside en la Iglesia Santa Ágata de Miami. Los dos obispos, Monseñor Rolando Álvarez y Monseñor Isidoro Mora, los dos obispos. Fueron liberados los 15 sacerdotes y los 13 seminaristas. O sea, todos libres. Lo cuento esto con profunda alegría. Y lo cuento también para que le demos gracias al Señor. Este es el poder de la oración del pueblo de Dios. La dictadura sandinista criminal de Daniel Ortega no va a podido contra el poder de Dios. Los obispos, sacerdotes y seminaristas liberados de la cárcel, donde estaban injustamente secuestrados porque eran inocentes, han aterrizado en el aeropuerto finichino de Roma y han sido acogidos por la Santa Sede. Por lo tanto, yo también quisiera invitarlos a todos a que le demos gracias al Papa Francisco por su interés, su cercanía y su cariño por Nicaragua y por la eficacia de la diplomacia vaticana. Gracias al Señor y gracias a la Santa Sede, hoy celebramos esta gran alegría. Monseñor Rolando Álvarez Rolando Álvarez tenía 11 meses de permanecer recluido en celdas de máxima seguridad en la cárcel modelo, después que fue condenado por la dictadura a 26 años y 4 meses de prisión por los delitos fabricados de traición a la patria. Confidencial conoció por fuentes diplomáticas que Monseñor Álvarez se había negado en dos ocasiones al destierro en 2023. En el caso de los otros 17 religiosos secuestrados en las últimas semanas, entre ellos el obispo de Siona Isidoro Mora, permanecían bajo desaparición forzada, sin que les acusaran de algún delito. La mayoría de los sacerdotes desterrados pertenecen a la arquidiócesis de Managua, de la cual es rector el cardenal Leopoldo Brenes. También hay sacerdotes de la diócesis de Ginotega, Matagalpa y León. Los religiosos excarcelados y desterrados son Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, obispo de la diócesis de Siona. Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la arquidiócesis de Managua. Monseñor Miguel Mántica, parroco de la iglesia San Francisco de Asís, ubicada en el reparto Bolonia de Managua. Monseñor Silvio Fonseca, parroco de la iglesia Santa Faz, vicario de familia, niñez y juventud de la arquidiócesis de Managua. Pablo Villafranca, sacerdote parroco de la iglesia Nuestro Señor de Veracruz en Nindirí Masaya que pertenece a la arquidiócesis de Managua. Héctor Treminio, parroco de la iglesia Santo Cristo de Esquipulas de Managua. Michael Monterrey, parroco de la iglesia Nuestra Señora de Candelaria de Managua. Raúl Zamora, parroco de la iglesia Jesús de la Divina Misericordia de Managua. Gerardo José Rodríguez, parroco de la iglesia Purísima Concepción, ubicada en el reparto Belmonte de Managua. Ismael Serrano, parroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Managua. Jader Hernández, parroco de la iglesia Madre del Divino Pastor en Nejapa, Managua. Fernando Calero, parroco de la iglesia Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande de la diócesis de Matagalpa. Monseñor Marcos Díaz Prado, parroco de la iglesia Santo Tomás Apóstol de Puerto Corinto Chinandega, que pertenece a la diócesis de León. José Gustavo Sandino, parroco de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en Santa María de Fantasma de la diócesis de Ginotega. Monseñor Oscar Escoto Salgado, vicario general de la diócesis de Matagalpa. El sacerdote Jader Danilo Guido Acosta, segundo vicario de la Catedral San Pedro Apóstol de Matagalpa. Los seminaristas Aleister Sainz y Tony Palacio, ambos capturados junto al obispo de Ciuna Isidoro Mora. La excarcelación y destierro se da una semana después de que el Papa Francisco manifestara su profunda preocupación por la crisis política nicaragüense, la detención masiva de sacerdotes y abogara por un diálogo diplomático durante su discurso de inicio de año ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Con los nuevos destierros de religiosos, el régimen suma dos obispos y 33 sacerdotes desterrados en un año. Dos se fueron desterrados al Vaticano en octubre de 2023 y ocho a Estados Unidos el 9 de febrero, tras permanecer varios meses como prisioneros políticos. La dictadura ha sometido a 203 religiosos y religiosas al destierro, expulsión o negativa de ingreso a Nicaragua, desde 2018 a enero de 2024. Más del 80% de estas agresiones se registraron en 2023 cuando Ortega arreció su embestida contra la Iglesia Católica. Lea toda la cobertura en confidencial.digital